... Vamos a homenajear ahora a una gran poetisa que no ha nacido en Argentina, Alfonsina Storni. Alfonsina y el mar. Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame. Ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. En un caballo de escarcha, volví a mi casa y lloraba. La luna lloró conmigo, tu ausencia y mi pena amarga. Tu ausencia y mi pena amarga. La luna lloró conmigo, tu ausencia y mi pena amarga. La luna lloró conmigo, tu ausencia y mi pena amarga. La luna lloró conmigo, tu ausencia y mi pena amarga. La luna lloró conmigo, tu ausencia y mi pena amarga. La luna lloró conmigo, tu ausencia y mi pena amarga. La luna lloró conmigo, tu ausencia y mi pena amarga. La luna lloró conmigo, tu ausencia y mi pena amarga. La luna lloró conmigo, tu ausencia y mi pena amarga. La luna lloró conmigo, tu ausencia y mi pena amarga. La luna lloró conmigo, tu ausencia y mi pena amarga. La luna lloró conmigo, tu ausencia y mi pena amarga. La luna lloró conmigo, tu ausencia y mi pena amarga. Nano Fernández en el piano. Bueno, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.